¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay un camino muy alto, para que el mundo transite, pero hay uno que es al voto que los valientes los siguen. La cadera del cristiano, que camina en este suelo, pronto todo habrá acabado cuando volvemos al cielo. ¡Aplausos! 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 Para llegar hasta el cielo, hay que ser un buen cristiano Deben negarme a ti mismo y amar primero a tu hermano Si quieres andar con Cristo, deja rencores y agravios Abrazándote del oso, que brote amor en tus labios El camino es muy estrecho, hay que estar bien preparado Si quieres andar con Dios hacia adelante, que el diablo está derrotado